Teníamos unos 10 o 11 años, íbamos viajando hacia Antofagasta en un camión y los pillaron en la comisaría de Pozo del Monte. Ahí dormimos y al otro día, como a las 12, llegó el hermano del caco buscándolo. Yo me estaba quedando solo en la celda y un cabo le comentó al policía encargado de guardia que yo no había comido nada y que le dijeran en manos del caco que me llevara de vuelta a Arica. Y así fue, salimos de la comisaría y caminamos como media hora hacia el norte, hacia la desviación de Iquique para tomar algún bus que procedía de esa ciudad y nos llevara de vuelta a Arica. Yo en el camino, antes de que llegáramos a la desviación, iba pensando en irme a Iquique y así lo hice. Llegué hasta la esa litera Hamilton y me senté a la casa afuera, en la puerta de entrada al pueblo, esperando que alguien me llevara. Al rato entró un taxi al pueblo y de vuelta, cuando se iba, le pedí que me llevara. Él transportaba a un gringo que llevaba en sus manos feroz cámara. El taxista se dio y en vez de alguna hora llegué a Iquique que no conocía para nada. Salimos de la comisaría, 20 horas hacia el norte, en el camino iba pensando irme a Iquique. Fui luego a una playa, con el fin de robarle algún playero, tal como hacía en playa el laucho. Había un niño sentado, me pareció hablar con él, le pregunté por un lugar. Me contestó que yo no buscaba, no buscaba ese lugar, buscaba amistad, buscaba amistad. No buscaba amistad, buscaba amistad. Y así era, tal como decían. Conversamos un rato, y finalmente le dije por qué estaba en la playa. Él me dijo que andaba en lo mismo, y que tenía puesta la vista en los mismos bañistas que yo tenía visto. Esperamos un rato que se fuera la mañana, y nos dejamos caer. Esperamos un rato, y nos dejamos caer. Esperamos un rato, y nos dejamos caer. Buscaba amistad. Buscaba amistad. Me dijo que andaba en lo mismo, y nos dejamos caer. Esperamos un rato, pa' que se fueran a bañar. Buscaba amistad. Buscaba amistad. Buscaba amistad. Buscaba amistad. Buscaba amistad. Buscaba amistad. Gracias por ver el video.